Bueno, no voy a dar la grabación. Entonces, el siguiente video, tal como les comenté, para que queden la grabación, lo desarrolló el profesor Erick Borenka. Él es uno de los tres profesores que desarrollamos esta asignatura de tecnología de materiales. Don Erick, don Ricardo Ciudad, y quien les habla, Carlos Valdes. Don Erick se hizo cargo del primer laboratorio, que es el laboratorio de chispa. Yo me voy a hacer cargo del laboratorio de calidad de perno, muy importante para su desarrollo como mantenedores. Pero lo que va a desarrollar Erick tiene una importancia, como les dije, en muchas ocasiones ustedes van a tener que desarrollar trabajos de mantenimiento y es muy importante reconocer más o menos el material. Por último, para ver si lo puede soldar con otro. Entonces, ahí uno muchas veces le hace un ensayo. Y es más, el ensayo es un ensayo que no está normado. Ojo, esto es un ensayo que no está normado. No hay una normativa al respecto. Es un ensayo casi de estos viejitos que llevan años y que son muy caberosos. Y agarran un esmeril, pasan la pieza, sacan un poco de chispa y dicen, ah, no, este es un 10-20. Ah, no, este es un 10-40. Y ustedes dicen, jefe, ¿cómo se dio cuenta de eso? No, pues viejo, cachan las chispas como salen y rebotan y explotan. Ah, y ahí solamente como sale la chispa, uno ya puede decir, mira, este acero no es el acero que yo compré, el que me estaban ofreciendo, ¿ok? Entonces, justo llegó uno de sus compañeros, se sumó. Entonces, vamos a dejar play. Si yo tengo que detener algo o si alguien tiene una duda con parte del video, por favor, levante la mano. Yo detengo el video y lo vemos ahí. Le aclaro la duda. Entonces, ahí corre el video. Dígame también si se escucha. Profesor, no se escucha. Ya. Ya, eso tengo que ver. A ver, voy a detener otra vez la grabación. Sí. No se escucha. 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 Gracias. 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 Voy a presentar la descripción del informe que se vamos a pedir. Y ahí van a ver algunos ejemplos de procesos de ensayo de chispa. Recuerden siempre que este ensayo no está normado. Entonces, deja mucho al criterio del que lo va a desarrollar. Entonces, aquí... Sus estimados, espero que este video les sea de ayuda y que puedan realizar un buen el informe. Recuerden que el informe va a ser acerca de reconocer, ¿cierto?, las chispas que se produjo para cada material, indicar cuánta que coincide más o menos con el perfil que ustedes esperan, reconocer qué tipo de piezas son. También van a tener que indicar si es que este material del cual estamos conversando es ferroso o no, e indicar si es que la cantidad de chispas obtenida coincide o no con el tipo de material que es. Además, como los formones se analizaron, ¿cierto?, uno es hecho como corresponde y el otro no. Espero que también puedan reconocer, ¿cierto?, el tipo de chispa obtenida y además el nivel, ¿cierto?, la fisonomía y con eso puedan reconocer el material del cual está fabricado el segundo formón. Bueno, estimados, que tengan... Ya, ahora sí. Entonces, voy a compartir esto. A ver si me dicen que lo están viendo, que es la descripción del primer informe de lo que se les va a pedir. ¿Me escuchan? Además, si no vamos a... Sí, bro, sí, sí. Ya. Ya, descubrí el botoncito que era el adecuado para que escucharan tanto lo que hablo yo como lo que sale en el video. Ya, muchachos. Entonces, el primer ensayo, tal como le indiqué, son cuatro integrantes máximos. Hay... Hay ojo, tal como le indiqué de antes, si durante la semana usted lo cambian de grupo, si durante la semana usted lo cambian de grupo mediante el sistema SIGA, usted este primer trabajo lo desarrolla igual con el grupo que establecimos hoy día. Así que no pierda el contacto entre los compañeros que va a formar el grupo. ¿Ok? Esto lo sabe el profesor Ricardo, en caso de que haya un cambio, se mantiene usted conmigo solamente por este primer informe. Espero que ninguno de ustedes lo tengan que cambiar al otro paralelo y se mantengan conmigo. Es más, ojalá que los de... Los que han inscrito con... O el sistema lo inscribió con Ricardo, se vengan unos para acá. ¿No? Porque si no, no vamos perdiendo el hilo de lo que hemos visto. Entonces, la entrega de este informe es para este viernes y esto lo pueden subir al aula o enviármelo al correo. Ahí les dejé mi correo, carlos.baldi arroba usm.cl en formato PDF y así obviamente no pesa tanto. Previo a eso, ustedes pueden ir al aula. Vamos al aula. Vamos al aula. Vamos al aula. Aquí. Entonces, yo en el aula, donde dice tecnología de los materiales, me voy a la página principal para que quede clarito. Entro tecnología de los materiales. Entro tecnología de los materiales. Aquí, donde estamos en la primera unidad, o sea, en introducción a los materiales, no en información general. Ojo, en información general van a encontrar otras cosas. Para las clases, etcétera, pero en introducción a los materiales, que es la unidad que estamos viendo ahora, al final dice primer informe. Además, le dejé el link. Lo que le estoy compartiendo ahora del informe ya está aquí. Y ahí usted también lo puede subir. Lo otro, con uno del grupo que me envíe el informe, indicando, ya, indicando obviamente el nombre de todos los integrantes, ya estamos ok. Tienen que hacer un informe. En ese informe, indique ahí los integrantes. Nombre, apellido paterno, apellido materno. ¿Ok? Lo objetivo de este ensayo, identificar tipos de materiales con base a la comparación visual de la chispa con respecto a patrón establecido. ¿Ok? Como les comenté, este, y lo comentó el profesor, este no es un ensayo que esté normado. ¿Ok? Vamos a ver otros ensayos que van a estar normados. Pero este es un ensayo que no está normado. Es más de comparar con un patrón y decir, mira, este se parece mucho a este tipo de chispa. Ah, entonces, este material es este. ¿Ok? Comparar sus resultados con información sobre composición y propiedad de materiales. ¿Ok? Aspectos teóricos. El presente ensayo visual, ¿Ok? Que, debido a la ablación de la superficie del metal, produce chispas, tanto de colores diferentes, ángulos diferentes, distancias diferentes. Van a ver que algunas, que algunas ensayos con algunos materiales, la chispa era, con suerte, unos 4 a 3 centímetros. En cambio, algunos habían 30 centímetros fácilmente. ¿Ok? Y por lo mismo, esta piedra abrasiva que está en este esmeril, se va entregando, obviamente, la información es uno mediante comparativo. Yo voy a tener una fotito acá y voy viendo cómo se desarrolla esta chispa. Ah, mira, es este material. Entonces, estas son las zonas, más o menos, que establece cuando se hace un ensayo de chispas. La primera zona se encuentra al inicio de la generación de las chispas, o sea, a la salida de la piedra angular, de la piedra del esmeril. Aquí está la piedra esmeril, aquí empieza la chispa, vamos a ir rayando, para ir aclarando cualquier duda. Por ejemplo, en esta parte, en esta parte, se empieza a generar la chispa, aparece una zona, y esta zona, la zona 1, normalmente se ve un rayo, se ve un rayo rectilíneo. No se ve una explosión en esta parte, en la zona 1. Entonces, se encuentra formada por rayos rectilíneos, en que lo que se puede observar es el color característico de la chispa. Ok. Aquí, por ejemplo, el color que usted va a ver, ya va a ser más o menos el color que va a acompañar durante todo el trayecto a esta chispa. No va a haber mucha diferenciación de cambio de colores. No va a haber cambio de colores. Por ejemplo, acá tenemos el de tuxteno. Aquí se hizo el ensayo con un tuxteno y el rayo, más o menos, es como discontinuo y más rojizo. Lo otro, aprecian colores más amarillentos. La segunda zona, aquí se empiezan a generar, por ejemplo, los abultamientos. Aquí se ve un abultamiento, aquí se ve un otro abultamiento de este rayo. Así que, con un groso, segureza, este rayo. Y por lo mismo, el profesor decía, si quiere, detenga el video, porque esto se ve, se tiene que apreciar con mucha tranquilidad. También en la segunda zona, se empiezan a generar estas estrellas o estas flores, que, pero esto ya se ve, la ramificación de la flor ya en la tercera zona. Pero aquí empiezan a aparecer, por ejemplo, como los primeros indicios de flores. Estrellas. Estrellas se empiezan a generar en la tercera zona, pero en algunos materiales, en algunos materiales, y ahí usted va a decir, ah, profe, entonces, cuando un material empiezan a generarse estas estrellas o estas lanzas en la segunda zona, puedo decir, que tiene este componente aliante, correcto. Entonces, también generamos estas lenguas. Aquí se observa una lengua. Aquí otra lengua. Gotita. Viene la chispa, este rayo luminoso, y al final caen como gotitas. Ramificaciones. De una sale otra ramificación, y de esa ramificación se puede generar otras ramificaciones. Es muy característico de cierto material, estas ramificaciones, y también están lanzas. Hay una explosión, y en algunas materiales, esta explosión queda ahí, como una estrella, y nada más, y desaparece. En cambio, en otra, sale esta chispa, esta explosión, se genera esta estrella, y de la estrella salen unas lanzas. Y en la fase, en la zona 3, en esta zona, en la zona 3, es donde se genera la mayor parte de explosiones y otras formas características del material. Tal como habíamos visto. Lengua, lanza, gotas, ramificaciones. Algunos materiales, al final, cambian su coloración. Sobre todo los que tienen molindenos, como compuesto aliante. No todos, muchachos, pero la gran mayoría mantiene su color, que tenía en la zona 1, mantiene su color durante todo el trayecto. Entonces, algunos de los aspectos a revisar son el volumen de chispas, o sea, la cantidad que se aprecia, los colores observados de las chispas, la cantidad y la forma de chispas que se van a producir, si son ramificaciones, gotas, estas estrellas, estas lanzas, estas lenguas. Estimáticamente, se puede observar estas diferencias en la figura 1. Tal como usted vio aquí, en nuestra figura 1, uno puede ir observando cómo son las formas de estos diferentes tipos de chispas. Como se muestra en la figura 1, existen distintos patrones que permiten diferenciar distintos materiales metálicos. También permite diferenciar un mismo material por la concentración de los distintos elementos aliantes. Yo puedo tener, por ejemplo, dos materiales, y los dos materiales me están entregando esta forma de flor, de chispa de flor. Pero uno, como flor muy pequeñita, y otro una flor muy seguida, muy compacta, mucha cantidad, y eso inmediatamente usted va a decir, ah, entonces este tiene un comportamiento más como un material X que un material E. A continuación, vemos los diferentes tipos de chispas. Por ejemplo, esta es nuestra piedra. Aquí va a estar nuestra piedra. Nuestra piedra del esmeril. Aquí, obviamente, usted va a poner la pieza. Ahí está la pieza. Y se empieza a generar la chispa. Si la chispa, de alguna forma, es más rojiza, y si se observa, son como ramificaciones, sobre ramificaciones, podemos decir que es un material fundido blanco. Y estas ramificaciones son bastante, son varias a la vez, en el mismo punto. En cambio, el hierro fundido gris son menores, son más pequeñitas, son más pequeñitas que estas de acá, y alcanza una distancia más grande esta chispa. Un largo mucho mayor. Entonces, si tengo dos piezas, y no sé si son las dos, me dijeron, no, si son de hierro fundido. Ya, pero es un hierro fundido gris o blanco, y ambas tienen diferentes cualidades. Una se va a tener un mejor comportamiento, de la compresión, por ejemplo. Se voy con estas dos piezas y veo, ah, mira, la gris llegó a más bajo que la, o sea, la prometa A llegó a más bajo que la prometa B, su chispa. Por ende, podemos decir que esta, es una fundición de hierro fundido gris. Lo mismo, lo mismo en este caso, el acero dulce. El acero dulce, ¿ya? Se generan unas chispas muy largas, muy largas, muy largas, y además, ya en su segunda zona, ya en su segunda zona, se empiezan a generar estas lanzas. Aquí se pueden apreciar estas lanzas, y una especie como de lengua al final de estas explosiones. Y se observa como que las chispas muy separadas, son pocas chispas, pero su camino es muy largo. En cambio, un acero de alto carbono, y es lo que más se puede apreciar, que el carbono es el que se está quemando, de alguna manera, está generando estas explosiones. Aquí, aquí tenemos lanzas, lenguas, algunas ramificaciones. Al inicio, esta es la zona 1, no se ven estas líneas rectilíneas, prácticamente las explosiones de inmediato. Y eso lo vio en una de las experiencias que mostró el productor. Entonces, ahí usted va a tener que decir, ah, mira, este que desarrolló el profesor tiene más que ver con un acero dulce que con un hierro de acero carbono. Acero de alta velocidad. Pequeñas chispas, largas proyecciones. Son proyecciones de chispas muy largas, pero con pequeñas explosiones, muy pequeñas. Veamos la siguiente. El acero inoxidable, mira, el acero inoxidable tiene una diferenciación que, mira, el 6, el acero inoxidable 6, con este acero de alta velocidad, su forma, su forma, podemos decir que es bastante parecida. Es bastante parecida. A diferencia, la única, una de las grandes diferencias que tengo acá, es que el color que se genera acá, prácticamente el mismo hasta el final. En cambio, en los aceros inoxidables, el color va variando de al inicio en la zona 1, es como más rojizo, y a medida que va avanzando, estas se van generando chispas más blancas. Entonces, hay un cambio, hay un cambio de coloración ya en la zona 2, ya en la zona 2, ya vemos más o menos los primeros cambios de color, de tonalidad. Como les dije, algunos elementos generan este cambio de tonalidad. ¿Profe? ¿Sí? El cambio de color es por la temperatura. Exacto. Acuérdense que hay muchos materiales, no tienen elementos, y estos elementos van, tienen elementos aliantes, no todos tienen el mismo comportamiento, y algunos tienen mayor capacidad de enfriarse, recuerden que los metales tienen una buena conductividad térmica, y eso es para calentarse fácilmente, pero también enfriarse fácilmente. Entonces, como van a tanta velocidad, se enfrían algunos rápidamente. El subtero es un material, un material bastante duro, bastante resistente, también cambia su tonalidad, también cambia su tonalidad. Y, en la zona 1, un color amarillento, y luego también tiene este mismo, un cambio muy parecido a esto, solamente que la longitud de lo que avanza la chispa es mucho menor, casi la mitad, no llega ni a la mitad de lo que Felipe Olmos está preguntando a alguien que le falte uno en el grupo. Don Felipe, esperemos, porque si usted queda sin grupo, ah, no, si serían, son 12 alumnos, deberían todos tener cuatro. Es que, a lo que iba, que si hay, si todos los grupos tienen cuatro integrantes, puedo permitir que uno tenga cinco, para que usted no quede solo, para que no esté tranquilo. entonces, ojo, este es un tucteno, pero sin aleación, es solo, es un material único, es tucteno solamente, porque yo puedo revisar acá el 11, el 11 o el 12, en este caso, es carburo de tucteno, y en este caso, son aleaciones de cobalto, cromo y tucteno, y la chispa es totalmente diferente. Aquí esta chispa es muy pequeña, este es prácticamente en la zona 1, desaparece, se enfría rápidamente, al igual que acá, que la aleación. Pero ojo, esto, con este, también tiene su parecido, solamente que el largo de la chispa es diferente. Y, lo otro, la proyección de la partícula, el ángulo de proyección de partícula, usted también tiene que analizarlo. Mire, un acero nitrurado, la proyección, el 10, el 10, el 10. El ángulo de proyección es muy abierto, es muy amplio, ¿ah? A diferencia de los anteriores, por ejemplo, acá arriba, ¿ah? Veamos, el 5, el ángulo de dispersión, ya, de esta chispa, la diferencia entre el 5 y el 10 es enorme, ¿ah? Este prácticamente es 2 o 3 veces mayor, ¿ah? El hierro maleable, también hay un hierro maleable, hasta el final, cuando su chispa avanza, explota como en pequeñas florcitas, ¿ah? Y se queda ahí, no hay, no hay, no hay lanzas como el hierro forjado, el hierro forjado, eh, aparece en una explosión, y aparece como una lanza, ¿ah? no tan grande, no tan larga, ni lenguas tan largas como el acero dulce, pero sí la genera. Entonces, muchachos, como observan, uno le puede decir, ya mida, eh, y, y verifique, y compare según el valor que le dio en el acero maleable con el acero inoxidable. esto prácticamente es de mucha experiencia, ¿ah? Este trabajo se hace con, con mucho, eh, olfato de, de la experiencia, ¿ah? Pero igual es muy bueno que usted, como mantenedor, ya lo entienda porque usted va a llegar a trabajar un día, y va a llegar un viejito, y te, lo, va a decir, oiga, vete las chispas de este, y te voy a decir, ¿me estarán deseando? ¿Qué, qué, ¿ah? ¿Dónde está la cámara, ¿ah? Usted ya sabe ya que existe un ensayo, ya que es rápido, que es muy barato, ¿ah? Porque hasta uno podría ir con el, con este medir angular, ya para sacar un poco de chispa, y ahí ya te da alguna referencia, ¿ah? No es lo correcto, por si acaso, porque lo mejor es un, esmeril de pedestal, como lo tenía el profesor, y, obviamente, llevar la pieza hacia allá, con todas las medidas de seguridad correspondientes. La figura 2, que es esta, se puede observar, cómo los distintos procesos de fabricación de un acero, pueden afectar el volumen, la distancia que alcanza la chispa, y cómo cambian la forma de la chispa, ¿ah? También, un bajo volumen, y direcciones de la chispa, es indicador, del tipo de material. Como dijo el profesor, si un material no me está dando chispa, también es un indicador, ¿ah? También es un indicador, que van a haber elementos, que no van a generar chispa. Algunas de las características, del espectro de chispa, para distintos materiales, son enlistadas, en la siguiente tabla. Acá tenemos, el hierro forjado, coal es el volumen de chispa, grande, el color en la primera zona, y el color en la segunda zona, en la tercera zona. ¿Ah? Mire, amarillo pastel, después un color blanco. Acá, rojo, y después un amarillo pastel. ¿Ah? Por ejemplo, aquí, blanco y blanco, aquí no hubo, no hubo cambio, ¿ah? De color, pero sí, muchísima cantidad, de chispa. ¿Ah? Y la forma de la chispa, fino y repetitivo. ¿Ah? El acero, para matrices, con alto porcentaje, de cromo, y tuxteno, ¿ah? Eh, el volumen de chispa es poco, ¿ah? El primer color en la primera zona es rojo, luego cambia un amarillo pastel, mucha cantidad de chispa. ¿Y por qué uno puede confundirse aquí? Ojo, porque aquí dice que el volumen es pequeño, pero la cantidad de chispa es mucho. Significa que esto es así. ¿Ah? Pequeño es volumen, pero se generan muchísimas chispas al final. A diferencia que, como por ejemplo, este, el acero para herramientas, el volumen es muy grande, ¿ya? Y las chispas son muchísimas más. ¿Ah? Se generan muchas chispas al final, cuando estén en la zona 3, ¿ah? Se genera una enormidad gigantesca de chispas. ¿No? Pero ojo, también tenemos, ¿ah? Como por ejemplo, cobalto con cromo, como el níquel, como el cobre, el latón y aluminio, ¿ya? Me dicen que la cantidad de chispa es nula, es nada. ¿Ah? No hay chispa. El níquel, sí, sale una chispa pequeña, o sea, una, un volumen pequeño, pero no se genera esta explosión. ¿Ah? En, en el cromo cobalto no hay explosiones, no se genera esta chispa, sino que es una línea, casi como una estrella fuga, una línea que desaparece. ¿Ah? Una línea y desaparece. ¿Ah? Entonces ahí el profesor se dio cuenta que también probó algunos elementos y que dijo, ah, pero esto, no porque no den chispa, esto no nos va a servir. Va a decir, ah, entonces este no tiene, puede ser un cobre, o lo puedo comparar con un material, con un níquel, ¿ah? Porque el níquel, miren, es anaranjado, en la primera zona, segunda, tercera zona anaranjada, entonces, es una línea que desaparece. Y el cobre, el profesor puso una barra de cobre y dijo, mire, parece que ahí hay una chispa, pero eso, esa chispa probablemente quedó del elemento que lo había probado anteriormente, porque el cobre ahí no soltó ninguna chispa. Ojo ahí. ¿Ah? Entonces, el procedimiento experimental, esto es lo que usted va a tener que hacer, el ensayo consiste en tomar una probeta de material, presionándolo contra el material esmerilador, lo que producirá chispa, que deberán ser fotografiadas y observadas para su posterior análisis. Esto, en un mundo sin confinamiento. Claramente, este procedimiento se desarrolla en forma presencial. En esta situación de confinamiento, usted deberá sacar fotografías o pantallazos del video que observamos y debe completar los siguientes cuadros. Lo anterior se debe repetir con los distintos materiales ensayados en el video. además debe realizar un procedimiento de seguridad indicando EPP, análisis seguro del trabajo y una evaluación de riesgo. Pensando cómo debería hacerse si esta actividad se tiene que hacer de forma presencial. Entonces, aquí le dejo un cuadrito en donde va a ir la probeta 1. Usted elegirá si va a ser el formón, la llave, cuál va a ser su primera probeta que va a poner acá. Una imagen de esta chispa que ocurrió con el formón normado o con el formón artesanal que comentó él. Número de imagen de la chispa de la figura 2. ¿Qué significa eso? Voy a la figura 2 que sería esta y digo mira, la que estuvo haciendo el profesor del cobre no está en ninguna entonces no va. Pero el profe dijo que una era un grillete y se parece a la 1 a la 2 o se parece a la 8 y ahí usted va a indicar a cuál corresponde como grupo. Descripción del rayo ¿Cómo es este rayo? Las características en la zona usted va a decir mira, la primera parte es rectilíneo después en la zona 2 aparecen las primeras estrellas y después ya en la zona 3 va a decir más cambia de color y puede decir más o menos a qué tipo de acero o material se hace la indicación. Y finalmente alguna observación. Ahí por ejemplo una buena observación sería por qué cuando salió hizo la actividad de ensayar el cobre apareció una chispa y ahí usted puede decir es que en esa parte quedó probablemente algún elemento aliante en la piedra ya en desvenir y no es propio de el elemento que estoy analizando y así es para la probeta 3 para la probeta 4 para la probeta 5 6 y para la probeta 7 recuerde que son 6 probetas más este formón artesanal y para que no haya duda ahí está la pauta más o menos como la pauta de cotejo de lo que nosotros vamos a evaluar y calificar la carátula del informe el objetivo la descripción del rayo de cada probeta la determinación de los elementos actualidad la asignación del material a qué material le responde por ese numerito que yo les comenté anteriormente la elaboración de un procedimiento de seguridad indicando EPP indicando todo lo lo requerido con los procedimientos de seguridad el análisis de riesgo eso es muy importante que también usted ya lo tenga claro sobre todo ya cuando vamos a ir espero comenzar ya con taller el próximo semestre y ahí usted tiene que estar planteando siempre temas de seguridad y finalmente 15 puntos en observaciones conclusiones y comentarios personales entonces muchachos si hay alguna duda de todas maneras pueden usar el mismo foro para que me hagan alguna duda por correo cuando usted hace una pregunta por el foro me llega de inmediato o por mensaje en aula me llega de inmediato así que vamos a compartir acá usted podría hacer pregunta aquí por ejemplo en este foro también hay un tema de mensajes que están acá que a mí me parece este este elemento en rojo así que de inmediato puedo puedo dar respuesta acabo de ver que me mandó un mensaje Alexander no sé cuánto Alexander Arancibia ¿no? entonces yo ahí le puedo responder de inmediato si hay alguna duda ¿no? el informe como les comenté ¿no? sí vamos a hacerlo grupo el informe como les comenté bastante sencillo ¿no? pero igual requiere del trabajo de equipo ¿no? entonces tal como indica don Víctor ¿no? generemos los grupos ¿ya tienen ustedes conformado su grupo? ¿la mayoría sí? ya perfecto entonces vamos a a la selección de grupo vamos a hacer cuatro grupos que son solamente tres pero voy a tener ahí uno y lo voy a hacer de forma manual ¿ya? ya alguien que tenga como grupo A ¿quién sería el grupo A? don Alexander usted ya soy con Polanco espérame déjeme Polanco ya Polanco déjeme anotarlo por acá que así después entonces sería Alexander sería Polanco ¿qué más? la Karina Neira Karina Karina Neira ¿ya? ¿y qué más? y Lucas Raceto Lucas Raceto ya voy a hacer de inmediato este primer grupo entonces en este primer grupo estaría don Alexander estaría don Franco Polanco señorita Karina Negra y estaría Lucas Raceto ¿ya? Lucas Raceto ahí en el grupo dos ya don don Bastián Peña tiene su grupo no don Felipe Olmos tiene su grupo tampoco profe don Felipe Rocco me escucha profe don Felipe me escucha yo lo escucho Francisco Francisco Varas leal Francisco dígame ¿con quién está usted? estoy con Felipe Víctor Víctor ¿y qué Felipe? ¿Felipe Olmos o Felipe Rocco? Felipe Rocco Felipe Rocco y me faltó uno más era Francisco Felipe Víctor Segovia Víctor Segovia aquí está y Leandro Leandro Santalices no me dicen digan cinco profe somos cuatro Francisco a ver nómbrame los cuatro nuevamente están escrito profe en el chat Víctor Segovia Felipe Rocco Francisco Vara y Leandro Santalices a ver todo de nuevo el último que habló más clarito lo escucho mejor a él ¿me podría repetir de nuevo? sí profe Víctor Segovia Víctor Segovia ok está ok Felipe Rocco Felipe Rocco ok Francisco Varas Francisco Varas ya Leandro Santalices ah Leandro ya ahí sí gracias y el último grupo queda entonces con Bastián Peña Felipe Olmos Vergara y Mauricio Díaz y Nicolás Eduard creo que Eduard y iniciamos ya pero no ahí ahí les debió haber llegado la invitación para que se vayan poniendo de acuerdo voy a ir a la grabación la grabación